Hola amigos de Lima News, soy Jesús Oro, interpreto a Carlos aquí en el Hotel Alcar, un hotel en el que no se sabe qué puede pasar, que puedes salir feliz, tal vez no. Y les quiero presentar a Ileana en la recepcionista. Hola soy Silvia Majo, mi personaje es Ileana, soy la recepcionista del Hotel Alcar y los espera todas las noches, de jueves a domingo, jueves, viernes y sábados a las 8 de la noche y domingos a las 7 de la noche, acá en Microteatro Barranco. A ver, tío, vení en el exterior. No, mejor hay que llamar a la policía, sí. No. Disculpen, si hace un momento he sido un poquito grosera, es que estaba mal haciendo mi trabajo, pero el Hotel Alcar no es un hotel como cualquiera. Acá pueden venir todos los que tengan problemas, aquí se los vamos a solucionar. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!